El fraccionamiento del freno hace aproximadamente un año se puso en marcha precisamente un proyecto de instalación de dos bombas. Ahí se encontraba un cárcamo. Este cárcamo fue construido desde las administraciones me parece que de Rodolfo Monreal Ávila. Ahí hubo una serie de irregularidades económicas porque se pidió dinero y luego se seguía pidiendo por el máximo líder que se encontraba ahí. Hay una serie de inconsistencias pero lo que es una realidad es que a distancia de ese tiempo y a distancia de hace un año que se pusieron dos bombas para que todo el mundo tuviera agua ahí en el fraccionamiento del freno. Hoy en día todavía siguen teniendo muchísimas deficiencias en el suministro del vital líquido. Se lo platico en esto. Bien, estoy ubicado precisamente en el cárcamo del fraccionamiento del freno. Hace aproximadamente ocho meses, quizás más, presuntamente instalaron dos bombas a fin de garantizar que la mayor parte de la ciudad tuviera el suministro de agua potable. Cosa que no ha pasado. En verdad, muchos de los vecinos, principalmente de la parte alta y que confluyen específicamente con lo que vienen siendo las colonias de la obrera y algunas otras más, la solidaridad y Luis Donaldo Colosio, pues básicamente no cuentan con el suministro de agua potable. Lo que he dicho sea de paso, pues es un batallar. Comentábamos ahorita con vecinos y nos decían, en algunas ocasiones acá en las partes bajas sí hay, pero en las partes altas no existe el suministro de agua potable. Entonces se pregunta uno, ¿para qué diablos echaron esto? Si finalmente lo van a venir a llenar con lo que viene siendo pipas de agua y luego posteriormente llenarlo para otro lugar. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién sabe? Han hecho tantos inventos sabidos y por haber. Y bueno, pues no ha funcionado. Quizás la realidad es que no hay agua. Dos, tres semanas que llegan, ya nomás un día. ¿Un día? ¿Cómo le hacen para el agua? Pues a batallar. Mucha gente compra pipas. ¿Usted en su caso compra pipas? No, yo ya no. ¿Tiene su alquiva o algo así? Sí, ya lo tengo. Entonces llenan lo poquito que llega, se llena y... Sí, ahí ya no la vamos pasando. ¿Los que batallan más son los de las partes altas, de acá, de estos lados? Sí, se alcanza a llegar cuando la prenden. Llegan hasta acá, la parte de acá. Pero es un batallar todo el tiempo. Pues ya es menos. Como estábamos antes, sí, ya es menos. ¿Menos? ¿Menos que tanto? ¿Un 50% o menos? Sí, un 50% más o menos. Ya es un poquito menos. La verdad, sí, bueno, ya llevamos años batallando aquí, pues, este, por el... Bueno, precisamente porque, pues, no llegan las llaves del agua y, pues, nada más las personas que tenemos al giber comúnmente cae un poquito, pues, de agua, pero, este, desde que echaron en funcionamiento, pues, el cárcamo, la verdad, pues, no llega recurrentemente. O sea, sí se siguen requiriendo pipas y todo eso. ¿Cómo le están de la presión? Pues, sí, porque es bastante complicado estar llamándole a la pipa y, pues, algunas veces no, pues, trabajan, entonces es difícil como que atinarle qué día va a venir y, pues, hay que pagar, pues, sí, pagar el servicio extra de estar pidiendo pipas aparte y, pues, todo eso. ¿En lo particular, o no? En lo particular, sí, exactamente. O sea, ¿no se solucionó, pues, porque se decía que iba a funcionar a la perfección? No, pues, yo creo que no, la verdad, no, y nunca supimos bien como que el funcionamiento, la verdad, no tenemos ni idea como, pues, como general cuál es el funcionamiento que debería tener correctamente. ¿Y quién iba a echar a andar a eso? La verdad, no sé, o sea, porque, pues, antes había juegos y había todo eso y como, bueno, yo, la verdad, duramos un tiempo que no vivíamos aquí, ya estaba cuando regresamos, entonces no supimos como, pues, la verdad, el funcionamiento que debió tener desde un inicio. Bien, con imágenes de Julio César Castañón para el Grupo Radiofónico B15 informó Humberto Cáceres.